¿Quién maneja mi barca? Las trenzas de tu madre, Andy, dime quién, que dime quién se las peina, dime quién, que dime quién se las peina. Voy a pedirle que me trence, anda y sí, tu cabeza, mi cabeza, anda y sí, tu cabeza, mi cabeza, por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva. ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva. ¿A quién maneja mi barca? Que a la deriva me lleva. ¿A quién maneja mi barca? Que a la deriva me lleva. El verde de tus ojos, verde, mírame Que mira que yo te mire, mírame Que mira que yo te mire El verde como cualquier verde, mírame Que es verde que me persigue, mírame Que es verde que me persigue Por mucho que tú me pidas, yo te lo voy ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva, ¿Quién? ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva, ¿Quién? ¿A quién maneja mi barca? Que a la deriva me lleva ¿A quién maneja mi barca? Que a la deriva me lleva ¡Olé! ¡Olé! Oye, la autoestima yo la tengo por las nubes Que se noten esas curas en el flamenco Que llevo todo un año Hacía tiempo que no me quedaba sin palabras Mónica Vergara Muy bien, muy bien Bueno, se abren ya los teléfonos 925-2887-91 El WhatsApp 660-37-3930 Para que imitan sus votos Su voto es fundamental Primeras reacciones, Mónica, Toni Querida Mónica, decirte que a la deriva has ido Directamente a la deriva La barca te ha llevado sí o sí Luego decirte si tienes un tic en el cuerpo Porque cantas así como rollota para atrás Todo el rato Y eso digo, ¿Habrá dormido mal? ¿O es que hago una mala postura? Sí, sí, la tortícula Y luego velando como sevillana Esto es un tango, mi arma No puedo velar sin rollota sevillana Señor director ¿Tiene algo que decir? O me voy directamente con Raúl No lo sé si estás Raúl por ahí Para su valoración Vicente, ¿Tiene algo? Sí, señor director Los pies muy bien Gracias Como remedios Muy bien Pelicura perfecta Gracias, gracias Y si guapa Guapa estás Guapa estás un rato Gracias, gracias Y nos vamos hasta Vitoria Con Raúl Ah, vale Primero nuestro querido David López Eso Claro, Raúl Raúl Vale Raúl, Vitoria Estás por ahí Ahí está Vale, Raúl Raúl ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Aquí tienes a Mónica, Raúl Hombre, Mónica Recuerda nuestra conversación Recuerda nuestra conversación Mira para adelante, Raúl Mira para adelante Mira para adelante Ahí, ahí Para adelante, para adelante Ahí, ahí Muy bien Más guapos Lo que es para el viernes Ha estado un poquito Sin palabras, me quedo Vamos a ver Yo he estado boicoteada Todo hay que decirlo ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Hombre, es que esta canción es dificilísima Dificilísima Claro, yo Raúl, una primera valoración Que nos quedamos sin tiempo Yo creo que tu mejor canción Habría sido el Bloody Mary, por favor Porque el Manespa Mi Barca Yo pensé lo mismo, eh El Bloody Mary en tu silla Ahí sí que habrías estado en tu salsa Ahí, ahí Esto os milla un poquito de juego Fuera del juego Sí, sí, sí Bueno, ahora enseguida Enseguida vamos con tu puntuación, Raúl Pero también nos falta otro miembro del jurado Que tiene compromisos Como es nuestro querido David López del Moral Que ha estado muy pendiente Muy buenas tardes Querido David López del Moral Muy buenas tardes Compañeros Siento estar ausente Y no ocupar mi silla del jurado Pero hoy por motivos personales No he podido estar Pero sí he seguido muy de cerca Tanto los ensayos Como la interpretación De Mónica Vergara Por Remedios Amaya Y por qué entre comillos La palabra interpretación Porque a todo hoy en día Le llamamos cantar Y cariño Mónica Yo te quiero mucho Pero cantar lo que se dice cantar Poquito Yo no sabía Estaba escuchando A Mónica por Remedios O una grulla perdida En pleno Polo Norte A ver Que le ha puesto corazón Y sí que es verdad Que este es un tema Y te lo dije en los ensayos Muy complicado Aparentemente lineal Descafinado Soso Pero no Requiere de ese punto Ese dosis de arte Que le ponía Remedios Que aunque tuvo cero votos En Eurovisión En el año 83 Hay que recordar Que es uno de los grandes referentes Del baile y del cante De nuestro país Y yo a ti te veo más De pinchos del norte No te veo así De peineta suriña No, no Lo has intentado Te has puesto del calza Lo que tú quieras Pero te has quedado lejos La voz La voz Has pinchado Has pinchado Mónica Yo te quiero Pero has pinchado Así que sin más preámbulos Yo te voy a dar Un 1 con 5 Está la cosa difícil Estamos arrancando Y voy a ser muy exigente Y vienen los compañeros Pisando fuerte Así que oye Un 1 con 5 Que está muy bien Que al menos no te vas Con cero puntos ¿Vale? Corazón Sigue intentándolo Un beso a todos Un 1 con 5 Hay anotado ¿Verdad director? Un 1 con 5 De David López del Moral Que yo creo que has estado Muy duro David Te lo tengo que decir Un 1 con 5 Bueno tú lo has agradecido Yo estoy muy agradecida Bueno mira Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque sabes Que te aprecio muchísimo Mucho, mucho Entonces para ver Si lo reconsideran Nuestros Queridos Toni y Raúl Vamos a refrescar Un poquito tu actuación Y a ver si se pone Un poquito la nota Venga chicos Venga va Un poquito Vamos a refrescar Arriba arriba ¿A quién? ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva. ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva. Bueno, pues esta ha sido la actuación de Mónica Vergara. Siga votando, 925288791 o al WhatsApp 660373930. Vamos con el segundo voto, el de Raúl en Vitoria. Raúl, aquí te dejo con Mónica para que le des tu punto. Mónica, por favor, te lo pido, no relances tu carrera. O sea, tú estás teniendo tiempo. Vamos a continuar aquí con este rollito. Pero bueno, como mínimo, simplemente por lo bien que te veo estructurada, te pongo un 5 con 3. Raúl, Raúl, estamos generosos. Bueno, escucha, 5 con 3. 5 con 3, pues ha sido yo creo que una muy buena puntuación de tu parte, Raúl, corazón mío. Muchísimas gracias por tu puntuación y ya despedimos con Raúl que tiene los ensayos y que tengas mucha suerte esta noche en ese pedazo de concierto en Vitoria-Gasteiz. Gracias, Raúl. Beso fuerte. Beso fuerte, Raúl. Te queremos mucho. Gracias, nos vemos el martes. El martes, el martes, por supuesto. Gracias. El martes, en Castilla-La Mancha, busca su estrella, que ya comenzó el otro día en León. Lo hizo fantásticamente bien. Y el martes tenemos dos personas actuando en este plato. Toni, 5 con 3. 5 con 3, yo creo que ha sido muy generoso Raúl. La verdad que por el valor, atrevimiento lo que has hecho, porque el tema de Remedios Amaya, el tema yo sinceramente es un flamenco, no lo entiendo. Pero yo, después de todo y con lo guapa que estás, mi puntuación, cariño, va a ser un 4 con 5. Guau, muchas gracias, ciudadano, muchas gracias, gracias, qué feliz, qué feliz. Pues 4 con 5 de Toni, 1 con 5 de David López del Moral y 5 con 3 de nuestro querido Vicente hacen un total de 3 con 7. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo las matemáticas nunca se me dan muy bien, pero ahí no suma 3 con 7. 4 con 5 y 1 con 5 son 6, 6 y 5 con 3, 11 con 3, 11 con 3 entre 3, 7, 3 con 7. ¡Oh, 3 con 7! ¡Oh, pero bueno! ¡Estoy emocionada! ¡Estoy emocionada! ¡Oh, me ha disparado! ¡Oh, me ha disparado! ¡Oh, me ha disparado! ¡Tengo un 3 con 7! Bueno, un 3 con 7 que hará media con el voto del público, un público que ha estado votando a lo largo de toda la actuación, pueden seguir votando hasta la 1 de la tarde a través del teléfono y a través del WhatsApp. Todas esas puntuaciones que ustedes manden haremos una media, le sumaremos el 3 con 7 de Mónica Vergara y el día de la final daremos la puntuación definitiva. ¿Pero luego dividís? Por supuesto que dividimos, 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 solo que dividimos. ¿Quieres ver el momentazo grande también de hoy? ¿Quién actuará el próximo viernes? Mónica, ¿quién te sustituirá? ¡Vamos a la maquinita! ¡Alegría, si queréis poder cantar! ¡Alegría! ¡Vamos a la maquinita! ¡Alegría! ¡Fue lo largo por Canara y nuestra Verónica Fernández-Regullo! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ay, madre mía! Yo creo, o mucho me equivoco, o les va a costar superarte. Les he dejado el listón muy alto Bueno, Toni, muchísimas gracias Nos vemos el próximo viernes Que sigas tan bien Toni, que sigas tan bien Querido director, nos vemos luego para hablar del cine Ha sido un placer, Mónica Déjame que te diga que pese a todo Eres una persona con un sentido del humor extraordinario Y ojalá todos los que pasen por aquí Lo hagan igual de bien de ti Gracias de corazón Nos vemos luego, seguimos